Gracias por volver Gracias por volver No sabes cuánto te agradezco tu regreso Me devolviste la existencia con tus besos Por fin mi noche tiene nuevo amanecer Sé que nuestro adiós tan solo fue como una prueba Que el destino quiso ponernos para ver si este cariño Era tan grande, era tan grande Gracias otra vez Por Dios no vuelvas a marcharte de mi lado Soy tan dichoso por saber que has regresado Con toda mi alma muchas gracias por volver Sé que nuestro adiós tan solo fue como una prueba Que el destino quiso ponernos para ver si este cariño Era tan grande, era tan grande Gracias otra vez Por Dios no vuelvas a marcharte de mi lado Soy tan dichoso por saber que has regresado Con toda mi alma muchas gracias por volver Muchas gracias por volver Gracias por volver Muchas gracias por volver Gracias por volver